Música Un aplauso para las chicas del Mer que están ahí chupando Sin embargo el siguiente tema es de nuestro primer ángulo De Menas, no sé si alguien recuerda el de Menas Alguien lo tiene, alguien lo conoce Esto se llama Death by the Fistful One by all day Death by the Fistful 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 ¡Gracias! 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 ¿Podrías dejar un poquito de calor de aquí para Barcelona? ¿Podrías hacer frío? Sí, sí, o sea... ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, pues esto es una entrevista para Zombie World Televisión y... hablamos un poquito alto, lo único, y... mirando a la cámara, y luego lo editamos, ¿vale? Pues... cuando querés. Bienvenidos de nuevo, seguimos en el segundo Saco Metal Fez. Han venido Key Crisis desde Barcelona a presentar su segundo disco. Raíz de Rez, acaban de bajar del escenario. Y bueno, os voy a presentar primero allí al fondo tenemos a Marc, que es bajo. Yo. También Marc y Andrea las guitarras. Javi a batería y Juli a la voz. ¿Qué tal? Bueno, para empezar os acabáis de bajar del escenario, habéis pasado calor. Mucho, mucho. Se habéis quemado. Sí. Se me ha encendido. Se me ha encendido. Se me ha encendido. Se me ha encendido. Mucho, pero sí. El segundo... disco. Eh... ¿Qué diferencias más significativas resaltaréis respecto al primero, de Venaz, o este segundo? Yo creo que es un disco un poco más maduro, más... Hemos cogido todo lo que nos gusta, igual que el primero, pero hemos desenvolupado un poco más... a nuestro estilo, hemos echado de lo que hemos cogido, lo hemos hecho más. El otro a lo mejor a un curri muy parecido a lo que nos gusta, y esto es... lo que nos gusta lo hacemos más justo de lo que... Ha sido un sonido más... ¿Quién era solo teníamos la presión entre comillas de haber sacado el primer disco? Pero aún así, no es nada prefabricado, ¿sabes? Hemos pensado, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. O sea, sencillamente, hemos componido, todo ha sido súper natural, y aún así, pues sí. He estado muy contento, ha salido todo muy cohesionado, muy... Queríamos llevar de minas a otro nivel, a otro. Yo creo que las influencias que tenemos en este disco se ven mucho más marcadas, y nos lo llevamos a nuestro terreno, es lo que decimos. Yo creo que poco a poco nos estamos encaminando a lo que vendría a ser nuestro sonido. Yo creo que, bueno, es muy difícil, ¿no? Pero intentando abstraerte del trabajo, escuchándolo desde fuera... Yo creo que cada vez la cosa suena más a crisis, y yo creo que es un paso muy importante. Y aparte, la diferencia del primero, este tiene, los temas son, creo, más cortos, es como más fácil de... Entras mejor. Directo, sí. Como os decía antes, venís a presentar el disco, y bueno, llevamos un poquito tiempo desde el 30 de abril, está circulando, y hasta ahora qué respuesta habéis notado, o sea, por parte de vuestro público y de la prensa, ¿estáis satisfechos también con la respuesta? Muchísimo. Ayer tuvimos una noticia muy buena. Ayer me dijeron que es haber acabado todos los discos en tiendas, o sea, que es increíble, al menos la respuesta aparece. Bueno, la prensa especializada lo está poniendo en las nubes, cosa que no esperaba, que gustara tanto este segundo trabajo, en la primera semana entramos en vistas, ¿eh?, tal oficiales... No sé, son muchas cosas que se están consiguiendo con este segundo álbum, que no esperábamos que... Pero bueno, que bienvenida sea. Bueno, entre los fans hay opiniones de todo, buenas, malas, pero bueno, lo bueno es que se habla del disco. Para ti no para mal. Para ti no para lo exacto. Y bueno, creo que en la portada tenéis mucha culpa. Porque ya no estoy contando la portada de dónde ha salido la idea, como habéis dicho... Pues, yo voy a ser sincero, la portada... La portada es fruto de nuestra discordia. Desesperación... Y... Tampoco tiempo tiempo tiempo, trabajamos mucho con los monocetos, trabajamos con el... Andrei Bucico. Sí, que había diseñado para BioTator... Unísima Waves. Pero no acababa de, bueno, de cuajar aquello ni de mostrar lo que queríamos decir con este segundo disco. Y al final salió la idea de por qué no la hacemos nosotros. Si la hacemos también muy nuestra, la portada. y bueno también es algo muy directo tan directo como pensamos que es este disco es una portada y es algo que es una patada visual y era un poquito lo que buscaba que todo esto lo digo para donar un poco la realidad es que no nos poníamos de acuerdo y no nos poníamos de acuerdo no poníamos algo pillamos una pared, poníamos a marcar y un poco de tiempo antes nos hablé también de la salida del disco pero habéis notado que ha salido a la luz con menos dificultades que te lo miras que el primero no sé qué decir yo creo que menos dificultades que el primero he tenido el proceso ha sido más rápido en el primer álbum estuvimos casi un año un año escuchándose en el coche porque aún no había salido era muy frustrante nos llevó el máster del primero en febrero del 2011 y nos habíamos dado hasta el 26 que el segundo álbum es un año es una operación es un año es que cuando sale el disco tienes a morir y yo te voy a ver ya no no pero no últimamente sí que se veis sobre todo por los escenarios que están surgiendo muchas bandas otra vez el truss que vosotros hacéis ¿sabéis qué crisis del grupo digamos la punta de lanza de todas estas bandas que están volviendo a morirse? no, para nada muchos rebros yo creo que Ángel lo que comenzó ha salido fuera ha abierto muchas puertas que ahora sonó también de lo que ha servido un poco en los pasos que han dado antes de los apartados que ahora sonó de lo que ha servido también un poco es como para darte cuenta de que realmente es real el hecho de poder dar un paso hacia afuera sellos o sea que es uno es todo te hacen ver que puede llegar a pasar lo que pasa que otra vez que no lo haces lo que pasa que es eso que hay que currar hay que hacer muchas cadenas pero todo llega y en cuanto a la escena nosotros cuando empezamos y bueno vivimos la escena nuestra escena local nosotros somos de Igualada Ódena que estamos digamos a 60 kilómetros de Barcelona sobre todo recalcarlo no somos de Barcelona somos de la Conca de Ódena no empuja a parte nos gusta el pueblo y claro nosotros empezamos a hacer siempre hemos seguido a hacer el grupo transmetal todos veníamos de bandas anteriormente y claro nosotros empezamos a hacer nuestra movida nuestro pequeño circuito y cuando dimos el salto y íbamos a Barcelona nos vimos de golpe inmersos en una escena donde había un montón de bandas que desconocíamos poco a poco vas conociendo bandas y te vas dando cuenta de la grandeza de la escena hasta acá es que es una pasada y bandas de nivel bandas que no no tenemos absolutamente nada que envidiar a bandas extranjeras hay un nivelazo hoy en día en el estado y el proceso de grabación que habéis tenido desde hasta ahora ¿qué anécdota resaltaríais? ¿alguna? ¿el proceso de grabación? ¿el proceso de grabación? yo creo que la que más resaltaría fue la colaboración de 77 durante el último tema del disco de Wally Gag porque ¿qué? 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 sí, sí se durmieron cuando estaba grabando solo de frisar sí otra anécdota es que dormíamos en el estudio dormíamos en una casa aparte que estaba las camas estaban encima de un pozo o sea había un pozo debajo y encima de las camas y escuchabas a mí me hagan un clín ahí y era como un hino como de ritmo era un poco tocabuopos y qué próximos planes tenéis aparte ahora cuando volváis ya por igualada o tenéis el próximo art festivales tenemos ya bueno la semana que viene el día 5 de julio tenemos las fiestas de Bilbao el día 6 la auditoria del metal provincia de Burgos a principios de agosto el resurrección el día 9 leyendas del rock aquí se dice el calendario ah, el secretario y a partir de esa pibes ya empezamos lo que es gira ya oficiales de presentación posadas y hasta la página de facebook una página web puedes encontrar todo así muy bien bueno pues como sabemos que estáis hechos polvo que queráis tocar ahora mismo del viaje del otro acuerdo podemos seguir ahí porque se ha agotado al régimen que bueno para despediros pues eso olvidáis lo que queráis aquí queráis ahí te doy la cámara gente venid a los conciertos pero no solo a los nuestros apoyad vuestra escena local apoyad a las bandas ir a los conciertos comprar su material no pagáis por Metallica que ya tiene mucha pasta para ganar las bandas o sea tiene un tema muy complicado hay un tema que no lo podáis escuchar es igual hay que ir a todos los conciertos del mundo ya salgan por las bandas bueno chicos pues muchísimas gracias y os vemos en los festivales gracias saludos hola chicos muchas gracias a vosotros chau chau ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estáis? ¡Farla! Ahí lo es que son los dos de la madre, Donnero Morenita. Y es un placer para nosotros estar aquí nos ayudando a nuestro trabajo a raíz de tres. Casi todavía no lo tenéis, pero podéis conseguir el puesto con vosotros. Un aplauso para las chicas del Per, que estará ahí chupando a mí. Sin embargo, el siguiente tema es de nuestro primer álbum, de Mena. Antes de que alguien recuerda el de Mena, no había un día en el que lo donó. ¡Esto se llama Death by the Precious Vampire! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba, palma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!